Nací en un barrio Nací en un barrio donde el lujo fue una luz Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi viejo fue una abeja la colmena Las manos limpias y el alma buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida a mil caminos me tendió Hoy supe del magnate y del taúl Por eso tengo el corazón mirando al sur Mi barrio fue una planta de jamil La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la camilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón mirando al sur La geografía de mi barrio Llevo en mí Será por eso que del todo no me fui En la esquina, el almacén, el viverío Lo reconozco, son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en este punto cardinal Volviendo a mi niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur Mi barrio fue una planta de jamil La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la camilla de cara al sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día en que me fui Con la emoción y con la cruz Yo sé que tengo el corazón Mirando al sur Mi barrio fue mi gente que no me fui Mi barrio fue mi gente que no me fui Mi barrio fue mi gente que no me fui Mi barrio fue mi gente que no me fui